Bien, estamos ubicados precisamente en la carretera que une San Cristóbal, específicamente con la Comunidad del Salto, y como pueden apreciar amigos del auditorio, las condiciones de la carretera están tan difíciles, que es bien claro que por esta parte lateral derecha, la mayor parte de los habitantes de estos lugares se están tomando ya como una rúa, es decir, este camino, esta lateral, como se ve la camioneta guinda, ya se abrieron, dado que el camino está en patéticas condiciones, incluso la camioneta que viene del Salto, incluso son dentro de los lugares que se tienen aquí en este sitio, una carretera muy mal hecha, muy fluida, para mala fortuna, muy bien construida, en un principio arreglada hace aproximadamente dos años, pero hoy, bueno, pues está plagada de hoyos, el tránsito vehicular es muy amplio, muy grueso, y lamentablemente la capa, tan solo de la cinta de asfalto es de 5 centímetros, es insuficiente, y esto obliga a que la mayor parte de los que circulan aquí por este sitio, pues tomen la determinación específicamente de no circular, porque incluso se tienen que agarrar carril contrario, o en algunas ocasiones abrirse, insisto, a la parte lateral derecha de este sitio, y esto es lo que manifiestan precisamente los vecinos de este lugar. No queremos exponer nada, ¿verdad? Ok, ellos tienen una obligación para que se comprometen con nosotros cuando sus campañas, y ahora tenemos tiempo reportando eso, nadie nos ha hecho caso absolutamente, nadie, y yo hago eso, esta mención por la razón de que estas carreteras, Humberto, si llegas a ir ahí, vas a ver que a lo mejor estamos bajando para abajo al camino, haciendo camino, porque la carretera estaba para llorar. Dígame un detalle, no solamente la carretera, porque la carretera estaba para llorar, ¿qué tanto hace que la rehabilitaron? ¿Fue en época de Amalia García o al inicio de esta administración? No, no, en esta administración, bueno, pues así sería el trabajo de mala calidad, ¿no? Mala calidad, hay una cosa, me gustaría una visita, ¿verdad?, para que vean que no exageramos las cosas, y vean las calles principales, como están las calles, que ya no hay ni para hacerse uno por los bachos con los carros, cada rato hay rótulas que se rompen, los bachos, pesados, hondos, y no hay quien arreglarlo nada, yo por ejemplo, en mi caso mío, vivo enfrente de Kinder, vi un bachecito, fíjate lo que hago Humberto, hago una mezclita de cemento de grava, y le tapo, no me dura, la raza también está pésima para manejar, chavos que les vale comprar un tollo, no respetan. Una pregunta, ¿muy mala la carretera, don? Está muy mala la carretera, sí. ¿Peligrosa? Peligrosa, ahí sale uno y luego uno ayuda, salta muy feo y luego va para los lados. Tienen que desviarse, ¿verdad? Sí, tienen que desviarse, necesitan que la arreglen. ¿Cuánto tiene más o menos así la carretera, don? Ya así, ya más peor. ¿Un mes para acá? No, ya tiene como más de un año, ya tiene mucho. Pero, ¿fea, fea? Fea, sí, fea, sí tiene como uno. No, ya como medio año, así, nada. ¿Muy fea la carretera? Da asco, da asco. No se puede andar, no. Es más, o sea que no, vea usted mismo cómo anda. Tienen que bajarse, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiene más o menos la carretera? Pues yo es de que me acuerdo como, de hecha la carretera. No, 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 de fea. Pues, desde luego, luego. Ok. Sí. Bien. Sí, pues es que, de hecho, también en motos, pues es una cosa que tiene que cuidarse. En motos está más peligrosa para andar. Claro. Claro que el demás. Bien. Peligrosa, ¿verdad, sobre todo? Peligrosísima. Bien. Pues así, lamentablemente, son las condiciones de esta carretera tan importante, de un centro de población agrícola y pecuaria muy grande, de una institución educativa, como es el Centro de Estudios de Bachillerato, José Santos Valdés, pero bueno, pues lamentablemente las condiciones de las carreteras, de esta carretera en especial, pues así como que está para llorar. No se merece este pueblo y creo que se han tardado las autoridades estatales en por lo menos parcharla, ya no digo que charla nueva. Con imágenes del Julio César Castañón, informó para Grupo Radifónico B15, Humberto Cázares.